Pero como sea, yo soy cotonete, ah no Aquí no soy cotonete, cotonete777 solamente es cuando estoy en este, jugando Minecraft Así es señores, como están, bienvenidos a todos Cotonete777, hoy te voy a hablar sobre cotonete777 Y sus variaciones, no? El de donde viene y todo el pedo El porque el personaje y así, no? Porque estoy bien, me estoy dando cuenta que mucha gente los está tomando, los está tomando mal de este pedo No hay nada acá, no, con torchas, bien No hay nada acá Vamos a ver aquí hay algo, no, no hay nada, vamos para acá Que pedo Shhh Shhh What the fuck? Is, is this a Battle Royale or what? The fuck? Is this Battle Royale or what? Don't kill me please Shhh Shhh Son un chingo wey, que pedo Jaja Cotto puedo jugar contigo? Si, claro que si Por supuesto que si, ah si Claro que si, 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 si Estoy en el servidor de gangrena A ver si se ve ya o no Estoy en el servidor de gangrena carnal Estoy, oh miren ya Ok, perfecto, ahora todo se va al ponche Excelente Oh, así es más fácil wey Antes no hacía esto wey porque siempre me daba hueva wey Cambiar las cosas de, como se llama? Cambiar las cosas de pantalón al, al poncho wey Y pues no vale verga wey, así Y ahorita pues ya por lo menos ya no este, ya no está ahí Mmm, excelente Ya te metí Estoy en el, en el server de gangrena wey Gangrenet Bueno si es bueno, va a, va a, este video, este gameplay Es, es solamente para explicar ciertas cosas sobre el personaje de cotonete 777 gamer El por qué y todo el pedón Que ha habido cotonete, nada, aquí andamos tranquilo, todo, todo está bien Me hago cuenta Que mucha gente Empieza a decir mamadas que cotonete, que pedo Que muchos videos de minecraft y bla, 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 bla Lo de siempre no? Bueno, lo único que les tengo que decir Porque yo soy cotonete 777 No, no es cierto wey Este, pues son personajes que siempre me he adaptado wey Y me gusta hacerle la mamada Con esos personajes y Nada más, es, es todo wey No es que tengan algo contra Vegeta 777 gamer O, wey, 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 es que en mi puta vida Bueno, si he visto videos de ellos De esos videos, pues obviamente tienes que ver que pedo, ¿no? Para imitar a mi Pero, puta, si me preguntan Cuando fue la última vez que vi un video de esos weyes En realidad No tengo ni Ni idea, ¿no? Va a decir, ay, Cota Es una cierta, Greene Claro que sí, casi no, 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 este No, no, este No, no, este, no, este No, este, 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 este Dice, a ver, voy a prender la PC Ok, perfecto, te espero Chapa, Coto, nete La chica de humo ¿Cuál chica de humo? Ahí está No, no me canten la de Vegeta, wey Por ahí cuenta la historia, wey Que ya me hicieron una Canción de E, Cotonete E, Cotonete Eres el mejor Youtuber, creo que ya me la compusieron Por ahí, wey Creo, wey, por ahí anda la Pinche canción, wey A ver si la encuentro y la resubo a mi canal O algo así Verte, el cross El cross air, que se llama Esta mamada, wey Está este Casi no se distingue ¿Qué pedo, wey? ¿Qué pedo, wey? Le estoy pegando la cabezota de humo, wey ¿Qué pedo, wey? Este, no se distingue nada, wey ¿Qué pedo? ¿Habrá una opción? ¿O qué putas? No puedo ir a los series ¿En serio? Que verga, wey Cotonete 777 ¿Qué pedo? Cada actualización que le hace Bien culerísima, wey Neta Quise la banda ¿Cuánto juega Battle Royale Plus? ¿Ahorita juego a Simón? Claro que sí Este, bueno, mamá Sí, yo soy Yo soy el verdadero Cotonete 777 Porque hay otros dos Que se hacen pasar por mí Pero no Este es mi Este Mi original Yo soy el original Banda No 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 buscan imitaciones Tengan cuidado Cambiamos el sonido de rabo También ¿Qué pedo? Coto ¿Cuándo la reta Zunzum En HS? ¿Qué es HS? No sé qué es eso, wey Pero bueno Échale ganas Vamos a ver Si encontramos por algo Por acá Coto ¿Qué crees Y qué opinas Del América Del equipo de fútbol? Bueno El América Desde tiempos inmemorables Siempre ha sido Uno de los equipos Más este Más populares De la liga mexicana ¿No? Y pues Que yo recuerde Siempre Ha perdido Una vez No recuerdo Qué puto año Pero una vez Que sí estaba Este Si iba como Racha de asesinato Bien cabrón Los Los de La América No recuerdo En qué año Fue eso Pero sí recuerdo Que estuvo ganando Año tras año Como tres veces Como tres veces Consecutivas Creo Y de ahí para allá La verdad No veo fútbol Nada de eso Así que no No sé qué pedo No necesito un pinche Cómo se llama No necesito un pinche No necesito un pinche ¿Dónde está el pinche? ¿Dónde está el pinche? ¿Dónde está el pinche? Primero Este güey Este güey Este güey Está bien Pendejo ¿Dónde está el pinche? I haven't seen one yet Did you Did you check the map? Is that ready In the game Oh man Let's see what the fuck What the fuck I'm going to kill him There's nothing here I need a melee weapon Si no No puedo pelearle Oh Aquí luego hay Este Cuchillos a huevo Oh He's dead How many are we Oh You're bleeding You're bleeding You're bleeding You're bleeding You're bleeding There's a There's a guy there There's a guy there Hey dude Hey dude in the house Have you seen a car A car Yeah The guy just tried to kill me In the car Wow There's two batteries In the other building Where Here Oh Oh Why you punch me You punch me man Don't punch me Okay No I don't I don't want to Shoot you No Why I'm not gay man Why do you say I'm gay man Yeah You say I'm gay I'm not gay man Okay Yes please I didn't say that Yeah You say I'm gay man Stop Stop Don't punch me Don't punch me man I'm not punching you Oh You gotta That You want You want that Okay Do I want what You dick No You're the only You're gay You say You say Man I didn't say That about being gay You're fucking rude You say I'm gay man I'm not gay I'm straight No You're freaking out I don't want your dick So You want my dick What the fuck man What you say I want I want your dick I don't want your dick In my mouth No Okay You want a punch Okay Let's do this Let's do this man Huy Huy Aduken Aduken Doryuken Doryuken Aduken Saksaksuken Doryuken 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 You want too man What are you doing What are you shooting at me Doryuken Let's do this man Let's do this man They're two guys Fuck Let's do this man Aduken What the fuck What the fuck Hey Vieron esa mamada What the fuck Ya no voy a brincar Si no Me está tirando Oh Verga Son Verga Hay un chingo de gente Andere ya Mate uno A huevo Let's do it Let's do it Ah shit No Ya era mucho Ya ya Mate a A los dos culeros We Mételes cuchillo Ok señores Yo soy cotonete No mames Ya no voy a decir eso Porque se me va a pegar Oye cotonete 777 Gamer Comenzando We Un chivo de gente We Porque habrá tanta gente En cotonete 777 Gamer Server Creo que me la estoy creyendo Que soy cotonete 777 Gamer Que pedo Con la cara De la capón We 777 Gamer Lo bueno Que hice un chingo De flechas Y no Verga Ya era Válido Verga Aquí se la van a Planeta Cotonete Que pedo No Bueno Les explico Señores Más que nada Este Este video Que estoy subiendo Es para contarles Que cotonete 777 Solamente Es un personaje Y no quiero orir Los corazoncitos De las gatitas Que andan por ahí Dicho esto Seguiré con mi serie De cotonete 777 Hasta que ya los tenga Hasta la verga De cotonete 777 Entonces ya dejaré De hacer mis pinches Videos Y para allá Dejenme hacer mis pinches Videos Por favor Y no se comporten Como unos pendejos Diciendo que te tengo Envidia A vegeta 777 Ya que Él aprendió De mi Minecraft 777 Con cotonete 777 Gamer Comentando Fácil We El personaje De vegeta 777 No es el primer Ni el último Personaje Que he tratado De imitar Obviamente Con sarcasmo Y XD Y todo el pedo ¿No? Pendejadas Niños ratas Este uno De los personajes Que imité Hace mucho tiempo Y tuvo un putero De visitas We XD Fue Este A Willy 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 Where you going Pussy Don't run Pussy 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 Where are You Pussy 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 No hay nada Era un puto cuchillo acá wey No hay nada wey fuck No hay nada No hay nada Pussy 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 Oh ah acá hay una barra hoy Pussy 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 pussie 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 where the pussy is going to go? pussy 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 you better run pussy because i'm looking for you yes y si me hago pasar por vieja en el h1 z1 y si me hago pasar por vieja en el h1 z1 A ver, me voy a pasar por vieja, ¿no? A ver, güey 777 Güey, me voy a pasar Me voy a hacer pasar por vieja, güey Chingue su madre Por vieja, vieja, vieja Vieja, vieja, vieja Así es Bueno, a ver Por mujer Este Este Yes, I'm from Ireland Yes, Ireland Ok Yes Yes Thank you very much Thank you Thank you so much Thank you so much Así Me gusta por atrás Pero me dejen a comodo esa mamada Thank you so, so much Ok Ok Hola Hola ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo soy cotito 777 777 ¿Sí? ¿Te sigo cotonete? ¿777? ¿777? ¿777? ¿Yo te sigo desde que empezaste? ¿Yo te sigo desde que empezaste? ¿Cuándo hiciste? ¿Tus top 7? ¿Tus top 7? ¿Casas? ¿Casas? ¿Super chinganchísimas? ¿Super chinganchísimas, no? A ver A ver A ver Oh sí Oh sí Oh yes Oh yes Oh Oh Don't kill me please This is my first This is my first This is my first time This is my first time My first My first Time Oh yeah Oh yeah Oh yes Oh yes A ver Tenía aceto chingón Tenía aceto chingón A ver No No Itay 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 TITAI!!! TITAI 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 A ver, aguantame DJ Stringer A fin me voces, aquí está Voy a bajar este Necesito voces, güey, de mujeres ¿Llegó la ratitza? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno ¿Cotonete77777? ¿Eres tú? No manches, soy súper, súper fan Eres uno de los mejores youtuberos Y cotonete Cotonete Eres el mejor youtuber Cotonete Cotonete Eres el mejor youtuber Ok Cosa ¿Tú? El mejoro ¡Suscríbete al canal! 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 Punto número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, no me dejo Espérense, es que Es que no hay como bajarlas Solamente que ajuste Trolleo por Skype, no trolleas por Skype Ok, bueno ya me escuchan verdad O sea, no sean pendejos Hola Hola amiguis ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola amiguis Hola amiguis Hola amiguis No, no, no No, 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 no Ok Hey, stop it Please ¿Puedes parar eso? ¿Puedes parar eso, por favor? ¿Puedes parar eso, por favor? Ok ¿Puedes parar eso, maldito? No juegues conmigo Ok Ok Thank you Thank you Ahí está Creo que ahí está Creo que ahí está Ok, vamos a intentar Uy, ¿se me cebo el 817157? A ver, vamos a ver En el 8171.com Voy a moverle A esta mamada Para que se pueda Escuchar así como mujer Vamos a ver Creo que es el default Default punter Déjenme ajusto esa mamada Antes de cagarla Recording device Y lo voy a poner Como el default ¿Por qué está este primero en ese default? Ok, perfecto Esto va así Ok, el screen B ¡Sí! El screen B lo voy a poner Como de sound A ver, vamos Settings Sons Controles Controles ¡Ay, reculita! ¡Creculita! ¡Creculita! Emotes Esta mamada Una adopción Pero creo, wey Creo que Vamos a ponerlo como default Este, wey Chinga tu madre Y ese Lo pongo como default Voy a cerrar el juego Lo voy a volver a abrir Ok, me escuchan las dos dos De la vieja y todo esto Hola 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 Hi This is my first time Ok Don't, don't, just don't kill me Please don't kill me Please don't kill me, ok I, I, I continent you Ok Ok Oh, thank you Ah, you are so sweet Ok Ok Don't kill me Please Hi Hi I'm friendly Just friendly ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? Creo que no me pongo Esta mamá A ver A ver No, que está media no no vamos a entrar a Chaos hola caturitas yo soy Chio Gentling y hoy les traigo un tutorial de como chupar pija en menos de 30 segundos y hacer que tu pareja se venga lo más rápido y si es posible te puedes comer los alimentos también es cuestión de que te guste y que tome mucha agua tu pareja si no sabe que sabroso sabe ok no 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 como la voz del programa aquí en el en esta mamada me escuchan de este hola ¿cómo estás? hola hola estoy tratando de... no me matas no me matas es mi primer vez es mi primer vez es mi primer vez es... 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 hola ah... ok vamos a esta hora vamos a saber si se puede shhh... 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 a ver... tengo una pincha ledencia siempre bueno... bueno criaturitas lo que les puedo decir es... jajaja... hola hola criaturitas mi nombre es... Chio Gameplays y vengo a presentarme ante ustedes aquí en Canfor van a ver las tetas la vagina la vagina tengo el... vende este arbusto así como esta cosa de aquí bueno prácticamente si tengo el arbusto yo pero bueno pero bueno ah... intentaré... usarlas que sean... tijeras de jardinero tijeras de jardinero no sé jajaja es el Chio Gameplays he escuchado decir wey que es mi voz voy a quitar mi voz voy a quitar mi voz wey y he esperado ustedes y he esperado ustedes es que... si no... si quito mi voz de cierta manera de cierta manera como les explico como les explico wey espero que espero que... porque tiene un retraso pequeño wey cuando se... se transforma la voz es pequeño wey pues tu mente hace esperar a que termine la oración y se... 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 se va a escuchar como que estoy pensando demasiado demasiado wey osea pero pero no ahi esta este... ustedes... van a escuchar solamente una voz voy a tratar de hacer muy... lo... lo mas fluido que se pueda ok? necesito llegar a un lugar donde... haya gameplayteros que... a la verga me grito ni mierdas estoy déjenme ver donde va la luna ok... vamos para el sur a ver... a ver si no hay nada no... vamos para el sur bueno criaturitas este... lo que les puedo decir tengo 42 años sigo virgen me gusta mucho la música romántica me gusta también que me hablen por Raikal a veces... jaja... se va a escuchar medio tonto pero... a veces los caliento no hay Raikal es nada mas entre... ustedes y yo a veces me caliento a los que estan ahi no voy a decir nombres verdad? pero a veces me los caliento y... y ya cuando... piensan que les voy a soltar algo y les... no les... jaja... jaja... no les doy nada y... y los traigo como pendejos a todos ya se... osea... a mi me gusta... a mi me gusta mucho un... chico... un chico de este... hoy no mas... ay... lo que estan diciendo en el chat son bien tontos... jajajajaja... ese coto es bien loco osea... la verdad... a mi me trae... me trae bien loquita siempre me hace que me moje... ah no no... mejor no digo nada de... no digo nada de... 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 ok... este... pero... mucho 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 mucho... en el raca... siempre lo caliento un buen... y me gusta cuando se prende... porque a mi hice muchas cosas bonitas... pero... no se... es que... ya mis cuarenta y... no... la verdad tengo un cuarenta y nueve años... pero ya mis cuarenta... a mi edad... yo creo que una persona de esa edad... a... no me va a aguantar un paraacate... o tal vez si... pero... es que... yo se matar el gusano muy bien... que mas puedo decirles... bueno... queaturitas... queaturitas de luz... bichita de luz... si me estas viendo... si tu... el de Raikal... si llegas a venir a mi ciudad... donde estoy... te voy a dar una chupada... que jamas la vas... a olvidar... papirrin... no voy a decir tu nombre... pero bueno... entre otras cosas... si quieren aprender cosas... manualidades... etc... etc... pasen a mi canal... que es... chio... escuchenme... chio79... youtube... ok... en youtube... me pueden buscar como... chio79... me voy a poner 69... es que me gusta esa posición... pero bueno... este... pueden buscarme como... chio69... me pongo... jajaja... y... encontrarán tutoriales... como chuparpija... y cosas así... osea... son cosas sexuales... educativas... vaya... me gusta ser... este... educar a la gente... me gusta... ser una de las mejores... ah... maestras... han escuchado esa canción... que dice... yo fui tu maestro... la 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 la... esa... bueno... pues yo así soy... a mi me gusta... yo a veces... a mis ex les hablo... les digo... yo fui tu maestra... que haces ahora... quien te chupaba... toda la cabezotota... pero... pero otras cosas... así soy... 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 la verdad... soy una pilla... este... jajajaja... hoy nomas... lo que están diciendo... soy una loquilla... en la camilla... una vez... bueno... les voy a contar algo... medio... no es erótico... pero... les voy a contar algo... una vez... estaba en el hospital... este... fui a parar al hospital... porque me dolía mucho... mucho... mucho el estómago... pero era una pequeña... infección solamente... ¿no? pero... este... hoy nomas... lo que están diciendo... eh... ah... y llegó un... un doctor... apenas estaba haciendo su servicio... de hecho... y... estaba guapo... está... o sea... cuando lo vi... se me empezó a... hacer agua la conoa... mmm... sabroso... pero bueno... al punto... y... pues la verdad... le dije que me gustaba... o sea... yo... una de mis características... como... como persona... ya... hace... eso fue hace como... quince años... cuando tenía como... como... treinta y cinco... por ahí... más o menos... este... me gusta ser directa... ¿no? le dije... ¿sabes qué? me encantas... me encantas... y... me moviste... me moviste el tapete... por lo menos... déjame darte... una chupadita... ¿no? de paletita... jajaja... ¡no! no cuento... es que... soy bien loquilla... la verdad... pero bueno... esto solamente... es... porque yo soy... Chiyo Gameplays... y... eso es todo... jajaja... a ver... aguanten wey... no mames wey... fuck... aguanten wey... este... jajaja... 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 ok... vamos a seguir jugando... esperenme... este... le puse ahí... listen... para que se escuchara la computadora... y ustedes lo pueden escuchar... etc... etc... pero si... yo hablo en el juego... lo que van a escuchar en el juego... me voy a meter a Battle Royale... yo voy a hacer... la prueba más este... más rápida... jajaja... me voy a meter a Battle Royale... se supone que en el sistema... se tiene que escuchar wey... jajaja... en el sistema... en el juego se tiene que escuchar con voz de... de... de mujer... jajaja... vamos a meternos... jajaja... 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 ¡Hola! ¿Qué estás mirando? No say bad words, por favor ¿Puedo stop eso? ¡Stop! Ahorita vamos a ponerlo en prueba adentro del juego wey, aquí está el contacto directo ¿Qué? ¿Estás serio? Vamos Ok, ya no se oye, no, en el juego van a escuchar ellos Sí, ustedes no van a escuchar nada, en el juego van a escuchar ellos wey Porque está como de faul de esa mamada A la verga, ranchito taquito fuck, tengo que caer en las casas wey Tengo que tratar de caer por aquí porque aquí hay carro siempre, aquí atrás wey No, aquí no ranchito taquito, es la otra ciudad, no, 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 aquí no es, aquí no es Aquí no es, aquí no es, no sea de estas wey, no sea de estas, vamos, 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 vamos No, aquí no es, aquí es otra mamada wey, es otro, otro lugar ¿Qué pedo no hay balas? ¿Qué pedo? Wey, no hay ni putas aquí en esta mamada, ¿serio? Aquí anda un wey adentro, creo que sí, eh Wey, qué pedo Ok, vamos por el carro, ya tengo la pistola wey Obviamente para poner a prueba esa mamada O sea, ¿en dónde sería más pro ese pedo wey? En el este En el, ¿cómo se llama? A la verga hay un chingo de balas de estas, a huevo Para lo que me va a durar un puto rato nomás ¿Cómo quedó un space for that? Creo que ya me vio ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene Está atrás Necesito un casco, güey Necesito un casco, güey, esta mamá ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡No me mató, por favor! ¡No tengo nada! ¡Suscríbete! 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 ¿Se puede hacer el mapa, en serio? Aquí van estos weas todavía Supongo Ok, vamos para allá Ok, vamos para allá Creo que esta G va a ser bueno Creo que esta aquí arriba Aguanten, aguanten Aguanten, manda Esto va a tener que estar por acá Ok, vamos para allá Aguanten, que son los vergas Aguanten Aquí se la banda mamachio, me tocó No hay carro Ya se los llevaron todos Ahí está arriba Sabía que aquí estaba Ok, vamos para allá No, puede ser Puta shotgun de mierda No sirvió para nada Pinche shotgun no sirvió para nada You killed me man I just want to play Vale verga Como no lo maté con la shotgun A la verga Esta madre A ver voy al baño Pero no lo maté con la shotgun No lo maté con la shotgun No lo maté con la shotgun Yo me la pyram si canes, no ya le fui a la capa No lo maté con la shotgun No lo maté con la crypto A la ninguna Soy yo, soy Chio Oh, creo que fue al baño Este, bueno Ah, hola chicos, estoy aquí en el recal Soy Chio Si, los que todos, los que, hoy no más Lo que están diciendo Este Ah, creo que Koto no está, pero le venía a decir Que, que por favor dejen de hacer eso O sea Yo no O sea, yo No me gusta que digan cosas O que no hagan burla y cosas así, ¿no? Pero bueno, este Bueno, si hay un chico Que me gusta mucho Me gusta mucho De recal Pero, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero es mentira, o sea, no calienta a nadie O sea, yo nunca Nunca he calentado a nadie Ni le he dado alas O sea O sea, es que los chicos, los chicos de ahora Se la pasan Este, les dices una cosa Y parece que le están diciendo Ey Este Cómete mi trasero O algo así, ¿no? O sea No sé por qué Los hombres son así Pero bueno A mis 45 años He visto mucho de esto Y más en esta década Los chicos de ahora Ah Con tantito se calientan, ¿no? O sea, la otra vez dije Ay Encíneme tu pajarito Pero estaba hablando de un pajarito De Minecraft Y este muchacho ¿Cómo se llama? El El J-Boy J-Boy, sí El muchacho de Japón El peruano O ecuatoriano No creo No sé qué sea Este O sea Se puso como No sé Me empezó a hablar raro Me empezó a decir así como Ay, chío Este Agrégame Agrégame en Skype Y pues obviamente Solamente yo Agrego a gente Muy cercana, ¿no? Y soy muy positiva La verdad Como la otra vez Cuando el chavo O sea Que decía Que yo lo Yo lo Estalqueaba Por Twitter Y cosas así Esto es mentira O sea Bueno, un poquito Pero Este Pues yo le di un Pequeño Show De En Skype Le enseñé Bueno Les voy a decir la verdad Le enseñé Ah Este No sé No sé si Si esté bien que diga Esto Pero Le enseñé mi tanguita Sabrosita Y arremangadita Ouch Este Pero bueno Estoy sacando Estoy sacando La 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 leona Que tengo dentro Pero bueno Leona ya Veterana Pero Pero es leona Se los digo en serio Pero ya este Eso es todo lo que quería decir A ver si llega el cuento ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Ahora que vergas ¿Quién está hablando? ¿Quién está aquí de Raikard? Vamos a salir de Raikard Porque no sé qué pedo Están Ahí está Ya lo quité ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Quién estaba en Raikard? Alguien hablando en Raikard Ya lo cerré Ok Este ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué pedo? Pero bueno Vamos a seguir señores Jugando Este super juego De Battle Royale Vamos a jugar el último ¿No? Ya la última Ya para irnos a la verga Vamos a jugar este Ya me Ya me jala El El Resident Evil El Resident Evil 5 Yo creo que voy a jugar Un poquito Yo creo que Para pasar la primera misión Está un poco larga Y Típico Que me tengo que acostumbrar A los controles Al teclado Y al mouse Jugándose Ya que ya lo he jugado Pero Para Playway O sea No mames Nunca Pero bueno ¿Qué pasó? Hey Shut up Don't say that Hi 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 Fine Thank you How are you? Where are you from? Where? Ellos me escuchan Como Como mujer Se van a poner Bueno Los vergasos Voy para acá Do Bueno Voz No 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 Why Ir No 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 Ce Ce Lo No No ¿Qué es esa merda? Oh, miren What the fuck ¿En serio? Ok Me falta la mochila Oh, miren Una shotgun de una vez Hace para acá Ok, esto para acá Y esto se va a la verga Dejen cargar la shotgun Hace rato la cagué Porque no trae la shotgun O la mano No tenía cargada la shotgun, güey No tenía cargada la shotgun No tenía cargada la shotgun No tenía cargada la shotgun Tengo que esperar algo Tengo que esperar algo No, güey No me cure todo Ta madre, güey Me fusilaron, güey Shotgun vs sniper No, era una pistola, güey Si me bajó Güey, no le puedo hacer nada, güey No, mames No está tan fácil, voy a apuntar, güey Verga, no tengo Que mejorara el cambio de arma No exactamente, si no Traté de hacer más peso Pero bueno, ya estuvimos jugando un rato esta madre Este juego ya me empezó a aburrir Ya que, este Ah, pues no le veo una mejoría, güey No me le cambiaron la forma aquí del servidor, güey Le pusieron el Battle Royale a un lado, güey El settings abajo Y exit game O sea, qué pedo, ¿no? Como select server, güey Y esta mierda O sea, X, güey, ¿no? Ok Bueno, X, güey Este, pero Abobination Y mamada, ¿no? Ah Otra Una de las cosas Australia, güey No quiero ver los servidores de Australia Qué pedo, güey Este Otra de las cosas, güey No hay No hay un ¿Cómo se le podía decir, güey? Profile Un, este Como Un personaje, ¿no? Que tengas un personaje Y digas Ay, güey Este es mi pinche Este es mi pinche, este Mi personaje, ¿no? Y tengo estas armas Y mamá O sea, básicamente Para mí ya se volvió tedioso Este juego Mmm Ah Pues nada más eso Miren No sé si ya vaya a ver, este Los servidores Si se pueden rentar Eso va a estar chingón Si se pudieran Los servidores Y ese pedo Yo creo que sí Este, se levantaría Este juego un poco más Pero Mientras no hagan esa mamada Mmm La verdad no, este No me llama mucho la atención Ya el juego, güey Pues sí me gusta Entrar a ver Gasos y mamadas Así Pero entre más gente, ¿no? Así como Ah, pues vamos a balancear, güey Ya se hace la balacera Está chingón todo, ¿no? Pero Mmm Como que ahorita ya La neta ya se me hace muy, este Perfil personalizado Algo así parecido Por lo menos que te vayan contando Cuántos matan O sea, que te Que te, este Motiven, ¿no? A seguir jugándolo No, que Ah, no, pues simones Este pinche juego O sea, y no es Algo que digas Puta Esto es difícil La neta Para nada, güey Para nada, güey Juega GTA Yo creo que voy a jugar GTA GTA 3 O algo así O no sé, güey Depende Pero bueno, señores Eso es todo Espero, este Hayan disfrutado el stream Un rato Y no sé quién se metió Ahorita creo que fue Chio La que estaba hablando No sé qué dijo O sea, X Me da igual lo que diga, ¿no? O sea, para eso Estaba el espacio aquí Un rato Y este Y pues nada más, ¿no? Pero Pues eso es todo Cuídense Nos vemos el ratito A ver qué pedo ¿Saben qué estaban jugando? Estaban jugando Este Hearthstone Estaban jugando Hearthstone, güey Y Estuvo gane y gane, güey Estuve pum, 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 pum Metiendo en la verga varios Pero de mi nivel Obviamente Ah, no que me pinche Esa es pura carta Yo no compré una carta en nada O sea, así seguiditos Maté como Me chimé como 4 o 5, güeyes Pero bueno Eso es todo Este Tome Bueno, no sería mala idea, ¿eh? No sé si de aquí Quiera que juegue a Tome Le pongo a jugar Tome No importa Ya va a salir En el próximo update No, mames ¿Neta? Bueno, yo no creo, güey Pero Pero el juego está bien O sea No tiene nada Unos defectitos Pero está bien Hasta ahí Pero ¿Qué más puedo decir? Les digo, o sea ¿Qué más les puedo decir? Sobre esta mamada En el Dark Winterfond Me quedé con todas las cosas Creo ¿Sabes? Una más Una más foto Tome, chido Pero bueno Este Eso es todo Banda Nos vemos en unos minutos Son las 8 Es temprano Yo creo que me voy a aumentar Otro stream Y después jugar a Ranked En LOL A ver qué pedo A ver cómo me van Banda Cuídense Nos vemos al rato Gigoplus No, ya casi Ya no tanto Sí, güey Qué pedo Cuídense, banda Nos vemos después Bye No, ya casi